Bien, hoy vamos a pintar unos lobos Los voy a pintar con tonos marrones Y vamos a empezar ya Una vez imprimados en blanco Para que sea más claro Empezaremos con un marrón claro Bien, una vez que lo tenga Una vez que ya lo haya pintado de marrón claro Por todo La cara se le he pintado solamente por la parte de detrás El hocico y los dientes no se los he pintado De marrón claro Como podemos ver, ¿vale? Ahora lo que haremos será darle otra capa De arena mar De model color también, ¿vale? Y hemos acabado con el arena, ¿vale? Y aquí vemos como van quedando Por aquí unos cuantos Y la cara igual Siempre dándole Dejando ver el color anterior Ahora le daremos Una sombra tostada A no ser para aerógrafo Tendremos que utilizar acuerdos del diluyente Donde todavía ha quedado claro Arena, ¿vale? Color arena En este caso no es arena clara Pero con una arena un poco más oscura también funcionaría Al terminar de pintar los perros, ¿vale? Ahí lo vemos Los degradados, ¿vale? Con el aerógrafo Lo que vamos a hacer es Darle tinta A todo Por las patas quizás Un poco menos Para que queden más limpias Pero de momento por todo Una vez seco Quedaría así, ¿vale? Si no se quiere dejar tan oscuro Lo que se puede hacer es mezclar la tinta Con un poco de agua Y entonces queda más clara la dilución Bien Ahora vamos a pintar Las cabezas Que habíamos apartado hace ya un tiempo Lo que voy a hacer primero Va a ser Con marrón carbonizado Pintar Los dientes y las encías Como vemos Están pintados los dientes y las encías Ahora, ¿vale? Dejamos que se seque Y con una mezcla Pintamos los dientes con hueso deslúcido Una vez tengamos los dientes pintados Decoraremos las encías Con una mezcla De rosa pulpo Y el marrón quemado de antes Que no quede Muy rosa fucsia Pero que tampoco quede marrón Una mezcla más o menos Un 30% de marrón Y un 70% de rosa Vale, en este caso también pintaremos la lengua Quedaría más o menos así Vale, ahora nos queda pintar Los ojos Y la nariz La nariz Si no nos queremos complicar mucho Pues Con negro directamente Se puede pintar Bien, los ojos Se los voy a pintar Primero de blanco Y luego pues la pupila De negro Ya tenemos la cabeza pintada Ahora Lo que hacemos Va a ser Darle como hemos hecho al cuerpo Con la tinta marrón Procuramos no darle A la parte de De la barbilla Y no mucho A la parte del hocico Para dejarla más clara Y ahí lo tenemos Dentro de la boca Acordaos que también hay que darle ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.